Buenas tardes, bienvenido a los asistentes a este primer ciclo de desafíos de la educación presente y futuro en su tercera jornada. La carrera de Educación General Básica y el Magistre en Lenguaje y Comunicación se enorgullecen de estar concluyendo este primer ciclo desde los elementos que lo caracterizan como sello y tradición, reflexionar en torno a los procesos educativos, en especial durante este año de pandemia. Desde esta mirada reflexiva que pretende mejorar los procesos educativos se diseñó este primer ciclo de educación, centrado precisamente en los desafíos que el sistema educativo nos va planteando. Así es como durante 2020 nos hemos centrado en tres temas claves, la pandemia y sus repercusiones en la educación, la didáctica y la evaluación. Durante la primera jornada sostenida en octubre, denominada la educación en tiempo de pandemia, hablamos acerca de cómo ésta ha incidido en los procesos educativos y en nuestro quehacer concepto, transformando nuestros conceptos y las formas de pensar nuestras clases. Además, conocemos la experiencia de gestión de tres líderes educativos en sus instituciones escolares. En la segunda jornada de este ciclo, denominada el proceso didáctico, cómo y para qué enseño, nos adentramos precisamente en los desafíos de la didáctica hoy en día, centrándonos en propuestas clave y en la incorporación de la creatividad y la innovación en los procesos didácticos en torno a otras preguntas claves, cómo y para qué enseño, con el fin de potenciar las clases y por tanto los aprendizajes. En la jornada de ayer, el foco estuvo en el proceso evaluativo, cómo y por qué evaluar. Melina Furman sintetizó ideas clave en torno a la evaluación auténtica de los aprendizajes y la importancia de la retroalimentación efectiva. Hoy, en la última jornada de este ciclo, me enorgullece contar desde España con la presencia del profesor Carlos Lomas. Él es doctor en filología hispánica, catedrático en lengua castellana y literatura en el Instituto Nº 1 de Educación Secundaria de Guijón, asesor de formación del profesorado en el centro del profesorado del mismo lugar, Guijón, España. Fue director de la revista Signos. En la actualidad es codirector de textos de didáctica de la lengua y la literatura como formador, ha intervenido en diversos congresos, cursos, jornadas en distintos países. España, Portugal, Andorra, Brasil, México, Guatemala, Panamá, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Salvador, Colombia, Chile. Sus ensayos e investigaciones se dirigen a indagar sobre las teorías y las prácticas de la educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria, sobre los mensajes, los lenguajes de los mensajes, de la comunicación de masas, especialmente de la publicidad y sus efectos en nuestras sociedades, y sobre los vínculos entre usos del lenguaje, diferencia sexual, transición escolar y cultural de los géneros, además de la memoria literaria de la escuela. Ha publicado diversos ensayos de naturaleza lingüística y pedagógica y es autor, entre otros textos, del espectáculo del deseo, uso y formas de la participación publicitaria, conocidísimo y quizá leído por muchos de nosotros cómo enseñar a hacer cosas con las palabras, era hace una vez la escuela, los ecos de la escuela, las bozas de la literatura, el otoño del patriarcado, luz y sombras de la igualdad entre mujeres y hombres, el poder de las palabras, las máscaras de la educación y el poder del lenguaje, entre otros. Ha coordinado la edición de diversos libros colectivos, también precisamente sobre la enseñanza del lenguaje y de la literatura, género y coeducación, educación de la memoria colectiva y la memoria literaria de la escuela. El profesor Lomas hoy día nos introducirá en una temática relevante en las escuelas y en el quehacer docente, que sin lugar a dudas despertará nuevas reflexiones en nuestro rol de profesores. Con mucho agrado los dejo hoy con la conferencia denominada Iguales o Diferentes, Género y Educación. Le doy la bienvenida, querido profesor Carlos Lomas, y lo dejo con el auditorio para usted y el micrófono abierto para que nos pueda deleitar con su conferencia. Profesor, aquí es el micrófono abierto. Muchas gracias. Buenas tardes en Chile, buenas noches en España. Es para mí un inmenso placer estar de nuevo con ustedes, aunque sea con un océano por medio. Hace ahora un año exactamente, viajé a Santiago de Chile con una cargada agenda académica y no pude desempeñar mis tareas docentes a causa de las procesas sociales que tenían lugar en su país. Posteriormente, adquirí el compromiso de viajar en el mes de mayo y la pandemia a la que usted aludía también impidió ese viaje. Espero que tengamos oportunidades en el futuro de volver a encontrarnos. Mientras tanto, nos encontramos a través de las tecnologías que nos permiten de una manera virtual establecer comunicación. Quiero agradecer a la Universidad Andrés Bello y especialmente a la profesora Marcela Guajardo que me brinden esta oportunidad tan demorada en el tiempo de encontrarme con colegas chilenos y de compartir con ustedes algunas ideas, algunas utopías y quizá también alguna que otra incertidumbre sobre la conveniencia de ir construyendo un mundo en el que la diferencia sexual entre mujeres y hombres no sea la coartada que algunos esgrimen para justificar lo injustificable, la dominación masculina con todo su secuela de privilegios simbólicos y materiales y la desigualdad personal y cultural de las mujeres. En este sentido, ordenaré mi exposición en tres partes. En un primer momento, compartiré con ustedes algunos conceptos esenciales hoy que vienen de la mano de los estudios de género y de las teorías feministas sobre ideas como las de diferencia sexual, construcción cultural de las identidades femeninas y masculinas y otros elementos claves que nos ayudan a entender desde una perspectiva de género cómo está construido el mundo y en qué medida desde la educación, aunque no solo desde la educación, podemos contribuir a construir unas relaciones más equitativas y democráticas entre mujeres y hombres. En segundo lugar, haré una alusión específica a la masculinidad, a qué pasa con los hombres y, por tanto, a la urgencia estratégica de fomentar otras maneras de ser hombres que no sigan contribuyendo a la desigualdad cultural de las mujeres y a las diversas manifestaciones de la violencia simbólica y física que tantos hombres aún hoy siguen ejerciendo sobre las mujeres en todos y cada uno de los lugares del planeta. Y finalmente, en una tercera y última parte, intentaré plantear un poquito qué es lo que se puede hacer desde la coeducación sentimental de los chicos y de las chicas. Cómo es posible contribuir desde la educación, aunque no solo desde la educación, para construir identidades masculinas y femeninas que no se fundamenten en el privilegio y en la dominación, sino en la democracia entre los sexos. Con esta finalidad, quiero compartir con ustedes un PowerPoint y la esperanza de hacer, además, un poquito más amenas la sesión. ¿Iguales o diferentes, género y educación? Fíjense en ese interrogante que plantea un dilema que no es tal. Fíjense que lo que se pone a igualdad no es diferencia, sino desigualdad. Y, por tanto, como intentaré mostrar a lo largo de mi exposición, creo que los hombres y las mujeres tenemos derecho a la igualdad y a la diferencia. Tenemos derecho a ser iguales y diferentes. Lo que no es posible justificar es la desigualdad. Me gustaría comenzar con unas palabras de la filósofa y feminista francesa Simone de Beauvoir, quien hace algo más de 70 años escribió esa célebre frase en la que leemos que la mujer no nace mujer, sino que se hace mujer, aprende a ser mujer. Y, con ello, Simone de Beauvoir no hacía otra cosa que subrayar que la condición femenina no es solo el efecto del azar biológico que hace a las mujeres nacer con un sexo femenino, sino también y sobre todo el efecto de un largo y complejo aprendizaje cultural y social que tiene lugar en todos los ámbitos de la vida cotidiana de las mujeres. Pues bien, y aunque no lo dijera entonces Simone de Beauvoir, algo semejante ocurre con los hombres. El hombre no solo nace hombre porque nazca con un sexo biológico masculino, sino que, sobre todo, aprende a ser hombre en determinados contextos y determinadas maneras. Por eso, en las identidades sexuales, lo que entendemos como masculino o femenino, lo que entendemos como masculinidad o feminidad, no es solo el efecto natural y, por tanto, inevitable del azar biológico que nos hace nacer con un sexo masculino o femenino, sino también y sobre todo el efecto cultural y la influencia de una serie de elementos familiares, escolares, económicos, ideológicos y sociales. Es decir, mujeres y hombres somos diferentes, pero somos diferentes no solo porque tengamos un sexo distinto, sino también porque aprendemos a ser mujeres y a ser hombres de maneras diferentes y, a menudo, de una manera desigual. Por tanto, mujeres y hombres somos diferentes porque a nuestros cuerpos iniciales de mujeres y hombres se añaden las maneras de ser mujer y de ser hombre en cada sociedad y en cada época. Y esas maneras, esos modos y modas de lo masculino y de lo femenino, no solamente son diferentes, sino que, además y sobre todo, son profundamente desiguales. Quizá, con un ejemplo publicitario, podamos entender mejor estos conceptos que forman parte del eje vertebrador de los estudios de género y de las diferentes teorías feministas. La idea de que la masculinidad y la feminidad no son solo ni fundamentalmente elementos o hechos biológicos, sino el efecto de una construcción cultural en función de un aprendizaje social no solo diferente, sino desigual de lo que se considera masculino y femenino y, por tanto, diluidante de expectativas que se asocian a las mujeres y a los hombres. Pertenecemos a la misma especie Vivimos en el mismo planeta Quizá seamos del mismo país Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino Tenemos la misma libertad Soportamos la misma carga Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento Tenemos la misma meta No nos engañemos En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo Mira a tu alrededor Implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud Actúa Practica igualdad Por si no estuviera claro Quizá esta viñeta humorística De Forges Aclare los conceptos que he ido tratando hasta ahora Tenemos en esta viñeta humorística Un hombre que Delante de la computadora pregunta una mujer Profesión Y ella responde Limpiadora, cocinera, doncella Costurera, planchadora, niñera Maestra, telefonista, recepcionista Soferesa, psiquiatra, enfermera Horicultora, economista, matemática Intendente, sensual, geisa y amante El señor que está frente a la computadora le dice Todo eso no cabe Y ella responde Pues ponga ama de casa, que es lo mismo Y es que como les decía antes Es muy importante entender estos conceptos A la vez que entender algo tan fundamental Como que afortunadamente No hay una manera única de ser mujer Y de ser hombre Una cosa es aludir a los estereotipos Sexuales de hombre y de mujer Y aludir A los efectos obscenos y perversos Del patriarcado en la vida de las mujeres Y yo añado también en la vida de los hombres Aunque de otra manera Y por tanto subrayar Que con carácter general Las mujeres han estado subordinadas A la voluntad masculina Y otra cosa es afirmar Que eso sea inevitable Porque solo hay una manera de ser mujer Y una manera de ser hombre Que son aquellas que dicta la cultura del patriarcado Y no es verdad No hay una manera única De ser mujer y de ser hombre No es verdad Que todas las mujeres sean iguales Y no es verdad Aunque entiendo la tentación Que algunas mujeres tienen al respecto Que todos los hombres sean iguales Y es que todos los hombres no son iguales Porque ser hombre Significa cosas diferentes En diferentes hombres A diferentes edades En diferentes épocas Y en diferentes sociedades No es lo mismo Ser adolescente Que ser anciano No es lo mismo ser heterosexual Que ser homosexual No es lo mismo Vivir en una sociedad Donde la agenda De la equidad Ya ha rendido Efectos favorables Que vivir en sociedades Donde ni siquiera Se está planteando ese debate No es lo mismo Tener una ideología Progresista Que una ideología Ultraconservadora Y por tanto No es cierto Que todos los hombres sean iguales Aunque es cierto Y lo veremos Que la hegemonía De las formas patriarcales De la masculinidad Y el predominio Y supervivencia En diferentes formas De Esa masculinidad Hegemónica Tóxica Violenta Misógina Y homófoba Siga siendo indiscutible En la mayoría De nuestras sociedades Pues bien Algo parecido Podríamos decir Con respecto a las mujeres No existe una esencia De mujer No existe Porque todas las mujeres No son iguales Porque ser mujer Significa cosas diferentes En diferentes mujeres A diferentes edades En diferentes épocas Y en diferentes sociedades Y por eso Todas las mujeres No son iguales No es lo mismo Ser una aristócrata En París Que una mujer indígena En Chile No es lo mismo Ser una maestra En Chiapas Que una catedrática De metafísica En una universidad italiana El problema Es cuando se parte De la diferencia sexual Entre mujeres y hombres De lo que construye La biología De manera natural Inevitable Y se justifica Lo injustificable Es decir La desigualdad Entre mujeres y hombres Los privilegios De la condición masculina Y la subordinación De las mujeres A la voluntad De los hombres Antesada De todas las violencias Machistas En sus diversas formas A las que Oludiré a continuación Imágenes como esta Donde un conocido Cantante colombiano Maluma Promociona uno de sus discos Con una imagen Que es Profundamente Repugnante Consagra El peor De los estereotipos Del macho Y la sumisión Y adoración De las mujeres Esta imagen Es una imagen De una fotógrafa Bostoniana Ruth Orkin Captada en la ciudad De Florencia En Italia En la que Observamos Como una mujer Pasea Y una serie De hombres A su alrededor Le interpelan Con la mirada Con los gestos Y también Con las palabras Este tipo De violencia Simbólica Este tipo De agresión Verbal Contra las mujeres En el espacio Público Sigue siendo Aún hoy Habitual En nuestras sociedades Veamos Por tanto Por qué Aún hoy Siguen siendo Necesarias Campañas Publicitarias Como esta Que nos muestra Un comercial Al argentino ¡Agué! Estás para el secuestro ¿Sabés todo lo que te haría? ¿Eh? ¡Bru! ¡Branco! 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 ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no De verdad te digo no está bueno darle miedo a la piba le estás traumando así Ah ¿Qué te pasa? Pará ¿Qué es violento lo que estás haciendo? Eso me pasa No entiendo que te divierte que se asuste ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo me da divertido? Que no sé no entiendo Le estás acosando así pero o sea le acelerás la moto como si la fueras a perseguir Pará no tampoco para tanto está bien pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga eh mirá que si quiero te hago lo que quiero está bueno que sos un animal que no te podés controlar No, no no te entendí De verdad te lo digo Que las pibas tengan miedo de andar por la calle que tengan que pensar por dónde van que tengan que pensar qué ropa se ponen que tengan que tratar de estar acompañadas que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros todo eso es violencia Si tenés algún amigo que lo hace frenalo hacerle entender lo mal que las hacemos sentir el miedo que les da No es gracioso No está bueno No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto No seas boludo No te quedes callado Y si no te da para hablar así por lo menos empezás compartiendo este video Ahí va Compartil Y de la violencia verbal de las agresiones lingüísticas de todas y cada una de las manifestaciones simbólicas a las violencias físicas que se manifiestan que se manifiestan a través de la invisibilidad de las mujeres de la ocultación de su cuerpo de las agresiones físicas de los feminicidios con eslóganes machistas como la maté porque la amaba o la maté porque era mía estrategias que encubren la falacia de los crímenes pasionales que no son sino feminicidios encubiertos La desaparición de tantas y tantas mujeres en lugares como Ciudad Juárez en México y la búsqueda desesperada y dramática de sus hermanas de sus hijas de sus madres de sus abuelas a veces de sus esposos Incluso la publicidad ejerce este tipo de violencias simbólicas a las que en nuestras escenas aparentemente de seductoras y con de un heroísmo exultante pero que no son sino antesalas de una violación en grupo Y por tanto lo que como hombres tendríamos que preguntarnos es si somos capaces de imaginarnos qué siente una mujer cuando es golpeada insultada amenazada violada El sexismo es la manifestación más obscena y dramática del sexismo patriarcal y de la cultura del patriarcado Y parece que por ejemplo siempre se han considerado conductas prototípicamente patriarcales y por tanto violentas contra la dignidad y la autoridad de las mujeres aquellas asociadas a determinadas tareas especialmente en el ámbito doméstico y por eso la publicidad a menudo en sus anuncios comerciales ha exhibido mil yun imágenes infinitas de sexismo en anuncios de productos para limpieza de productos para lugar de moda de automóviles pero sin embargo ¿qué pasa por ejemplo con los anuncios referidos a las nuevas tecnologías? Las nuevas tecnologías las computadoras las tabletas informáticas los celulares las impresoras son herramientas usadas indistintamente por hombres y por mujeres tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral y público y no parece haber en principio un sesgo de género asimétrico entre el uso de unos y de otras de este tipo de tecnologías y sin embargo es lo que estamos viendo en este anuncio de impresoras de color de cano comenzaré por describirlo brevemente por si no se lee con precisión lo que les muestro fíjense que el texto publicitario que apareció a doble página en semanarios en color en España hace algunos años en millones y millones por tanto de páginas impresas nos muestra una foto de conjunto de una serie de figuras humanas en blanco y negro ocupa dos terceras partes del plano rectangular del anuncio publicitario y un tercio inferior donde aparece un texto lingüístico en tamaño menor y la serie de impresoras de color de la marca cano el eslogan lingüístico dice en la parte superior las impresoras color de canon reflejan lo mejor de ti a partir de ahí la imagen de conjunto nos muestra la fotografía a un niño y una niña que comparten una impresora de color a una mujer joven que oculta sus pechos con un gesto en los brazos que también tiene a la altura de su cintura una impresora de color a un hombre joven y atractivo que largola bajo el brazo una impresora portátil a una mujer joven y embarazada que está así no oculta sus pechos y tiene como no a la altura de su pubis una impresora de color y al fondo otro hombre que tiene de nuevo una impresora de color en todos estos casos las impresoras de color están imprimiendo documentos diferentes el niño y la niña están imprimiendo un documento que no es otro que un dibujo a todo color que imaginamos que él y ella han hecho jugando con algún programa informático nada que objetar por tanto a que un niño y una niña jueguen juntos delante de una computadora y impriman el trabajo gráfico que han hecho la mujer que oculta bajo sus brazos sus pechos está imprimiendo quizá lo puedan ver con claridad un artículo de una revista de moda el hombre que enarbola bajo el brazo una impresora portátil está imprimiendo un gráfico de barras titulado el valor de la bolsa es decir los valores bursátiles el mundo de la especulación económica la mujer embarazada está imprimiendo lo verán con claridad la imagen de una criatura rubia y de ojos azules y al fondo el hombre en su impresora está imprimiendo un artículo titulado la actividad cerebral una de las primeras cosas que nos llama la atención en este anuncio es el hecho de que todos los cuerpos estén desnudos no creo ser especialmente impúdico si les confieso y les comparto que nunca en mi vida he sentido el irrefrenable deseo de desnudarme antes de imprimir un documento en una impresora y por tanto no parece que haya una relación de causa efecto entre la urgencia por imprimir un documento y la desnude de los cuerpos por tanto no parece que el sentido de la desnude de los cuerpos tenga que ver con el tipo de tareas asociadas a imprimir un documento ¿cuál es la lógica oculta de la desnude de los cuerpos en este documento publicitario? En mi opinión por lo menos hay dos interpretaciones o dos hipótesis que están absolutamente justificadas la primera tiene que ver con que gracias a la desnude de los cuerpos se provoca la atención del espectador y en ese sentido una pulsión hipnótica del espectador hacia la textura del texto publicitario a través de la exhibición insisto de unos cuerpos que son atractivos que responden a un canon de belleza femenina y masculina arquetípico que por tanto pueden actuar de reclamo visual ineludible para el espectador aparte de esta estrategia comunicativa tan conductista se ofrece un estímulo a la búsqueda de una respuesta quizá habría otra razón fíjense que las personas en general cubrimos nuestros cuerpos por dos razones en muchos casos por protegernos del frío y de un clima hostil pero en otros casos evidentemente porque hay unas normas morales y legales que impiden la exhibición pública de las desnude de los cuerpos y por tanto es fundamental salir a la calle vestidos porque de lo contrario tenemos bastantes probabilidades de ser objeto de un juicio y de una condena y eso es básicamente como consecuencia de una coerción cultural que establece que la exhibición pública de los cuerpos no está autorizada legalmente y por tanto hay sanciones si alguien las trasgregue sin embargo si somos biología si no somos cultura si no existe esa coerción cultural es evidente que nada impide la desnude de los cuerpos es como si se quisiera sugerir que estos cuerpos de hombres y de mujeres son esencias de lo masculino y femenino no contaminadas por la acción de la cultura y por tanto esencias que manifiestan su naturaleza incontaminada por la cultura de manera libre sin nada que las impida mostrarse como son y por tanto sin nada que coarte o trasgreda esa especie de destino natural inevitable de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre esta interpretación está avalada por la letra pequeña del texto fíjense si son capaces de leerlo y si no lo hago yo por ustedes ven como la letra pequeña tan importante en los contratos pero también en la publicidad dice tus pequeños y grandes proyectos verán la luz tomarán el color que desean y recompensarán tus esfuerzos a toda velocidad con las impresoras color de canon descubrirás un mundo de posibilidades donde encontrarás esa imagen que refleje lo mejor de ti y la pregunta que podemos hacernos es ¿cuáles son los pequeños y grandes proyectos? ¿qué color van a tomar? ¿qué esfuerzos van a recompensar? ¿qué mundo de posibilidades encontrarán las mujeres y los hombres que reflejen lo mejor de cada una y de cada uno? si volvemos a la imagen fotográfica vemos que el creativo publicitario que ha diseñado la estrategia comunicativa de este anuncio conoce a la perfección lo que han mostrado con claridad los estudios de género y las teorías feministas la asignación del ámbito privado a las mujeres y del ámbito público a los hombres y la asignación del ámbito reproductivo a las mujeres y del ámbito productivo a los hombres fíjense qué horizonte de expectativas qué mundo de posibilidades por utilizar las palabras del anuncio asignan a unas y a otras fíjense cómo las mujeres o bien están obsesionadas por la belleza por el aspecto por los aspectos más banales de la conducción humana por la moda y por todos los artilugios y estrategias y artimañas de la búsqueda de la juventud perpetua a través de la cosmética a través de las cirugías estéticas a través de las dietas de adelgazamiento o bien la maternidad como horizonte de expectativas determinante de la vida de las mujeres una mujer encarna esa obsesión por la apariencia por la belleza por la moda por estar infinitamente atractiva ante la mirada de un hombre para ser objeto de seducción y nunca sujeto de su propia vida o bien como en el caso de la mujer embarazada se manifiesta claramente a través del designio natural de la maternidad biológica por el contrario los hombres pertenecen a ámbitos muy diferentes el primero de los hombres el que exhibe una impresora portátil sin duda es un hombre que pertenece al mundo de las altas finanzas interesado en el valor de la bolsa en el mundo de la especulación económica mientras que el otro hombre que está imprimiendo un documento titulado la actividad cerebral pues seguramente es un neurólogo un psicolingüista un hombre interesado en el funcionamiento del cerebro humano fíjense por tanto como las mujeres se asignan al ámbito privado y familiar mientras que los hombres se asignan al ámbito público las mujeres pertenecen al ámbito de la naturaleza de la belleza y de la maternidad mientras que los hombres pertenecen al ámbito de la civilización y de la cultura el poder del dinero y el poder del saber esta asignación asimétrica solo se fundamenta y se sustenta en la diferencia sexual entre mujeres y hombres y no en sus capacidades en sus actitudes en sus deseos y en su voluntad por tanto tenemos aquí un ejemplo preclaro de cómo la cultura del patriarcado sigue impregnando mil y unas texturas publicitarias incluso para elogiar objetos como las impresoras de color de canon que no tenían tras de sí esa tradición sexista tan asignada a los anuncios de insisto productos para el hogar de automóviles o de moda bien tras esta incursión en algunos conceptos esenciales sobre diferencia igualdad patriarcado construcción cultural de la feminidad y de la masculinidad desigualdad cultural dominación masculina subordinación femenina que he intentado ilustrar de una manera gráfica a través de anuncios me gustaría entrar en la segunda parte de mi exposición que tiene que ver con la reflexión específica sobre la masculinidad fíjense que los estudios de género casi siempre han sido denominados como estudios de la mujer y que la teoría feminista se ha ocupado ante todo y sobre todo como no podía de ser de otra manera en el estudio de la condición femenina sin embargo ¿qué pasa con los hombres? la medida en que somos sujeto histórico del patriarcado y la mitad de la humanidad la reflexión crítica sobre la identidad masculina debe constituir una prioridad intelectual y política en los estudios de género y en los estudios feministas y por eso desde hace apenas dos o tres décadas tanto los estudios de género como las teorías feministas se ocupan del estudio también de la condición masculina intentando responder a preguntas como estas qué es ser un hombre en qué consiste comportarse como un hombre solo hay una manera de ser hombres ser hombre es ser todo lo contrario de una mujer es decir los hombres nos definimos como hombres no tanto por lo que somos como por lo que no queremos ser ¿cómo se llega a ser un hombre de verdad? o mejor dicho ¿qué es eso de ser un hombre de verdad? es decir ¿solo se es un hombre de verdad si uno es heterosexual? de los pies a la cabeza o dicho de otra manera ¿es menos hombre un hombre homosexual? y fíjense en la última pregunta que es una pregunta provocadora a la que intentaré responder más adelante ¿benefician a los hombres las formas tradicionales de la masculinidad? cabría pensar sin duda que sí y no seré yo quien diga lo contrario pero es una respuesta que admite respuestas algo más elaboradas y complejas lo veremos más adelante por lo pronto me gustaría compartirles una cita del sociólogo Pierre Bourdieu que tiene un libro maravilloso que se llama La dominación masculina y donde escribe como a Prometeo a los hombres se les ha atribuido la facultad simbólica de robar el fuego a los dioses el guerrero que vence al enemigo el don Juan que seduce a las mujeres el científico que doblega la naturaleza el técnico que la remodela o el homus económico que calcula cuando ama y cuando invierte todos los arquetipos viriles es decir todos los estereotipos de la masculinidad suelen hacer hincapié suelen poner el acento en manifestaciones de un poder humano sobre algo y yo añadiría también sobre alguien pues bien reflexionamos sobre la identidad masculina insistiré en algunas ideas que compartí con ustedes al comienzo de mi exposición no hay una masculinidad única no hay una sola manera de ser hombres no existe un modelo universal y válido de la masculinidad que sea válido para cualquier lugar época clase o grupo social edad raza etnia orientación sexual sino que al contrario y en función de estas variables a lo que asistimos es a una diversidad heterogénea de identidades masculinas a unas formas diferentes y a menudo divergentes de ser hombres en nuestras sociedades aunque me interesa subrayar que lamentablemente la hegemonía de lo que se ha denominado la masculinidad patriarcal o dominante sigue siendo indiscutible en la inmensa mayoría de las culturas humanas aún hoy en pleno siglo XXI afirmar categóricamente que no existe un solo modo de ser hombre en nuestras sociedades y afirmar que no solamente la diferencia sexual sino el lugar la época el grupo social la edad la raza la ideología la orientación sexual condicionan enormemente los modos y maneras en que los hombres somos hombres en nuestras sociedades no invalida la afirmación de que aún hoy y a menudo a través de estrategias un tanto sutiles la masculinidad hegemónica la masculinidad violenta la masculinidad misógina la masculinidad homófoba sigue siendo el modo más habitual en que la masculinidad en diversos grados y versiones se manifiesta en nuestras sociedades y en la mayoría por tanto de las culturas humanas esa versión dominante de la identidad masculina es decir esa masculinidad violenta misógina y homófoba aunque esa violencia esa misoginia y esa homofobia se manifieste insisto en grados diferentes no es una esencia inmutable de lo masculino no es un destino ineludible y por tanto inevitable al que estemos condenados todos y cada uno de los hombres por el solo hecho de haber nacido hombres sino que al contrario es una ideología de opresión en primer lugar y sobre todo contra las mujeres pero también y en segundo lugar contra esos otros hombres que no se adecúan de manera suficiente a esa versión dominante de la masculinidad y es una ideología y es una ideología de poder y de opresión contra las mujeres y contra algunos hombres que tiende a justificar como natural e inevitable la dominación masculina y por tanto también y asociada a ella el disfrute de los beneficios simbólicos y materiales de la cultura del patriarcado que otorga una serie de privilegios a los hombres por el solo hecho de haber nacido hombres y una serie de perjuicios a las mujeres por el solo hecho de haber nacido mujeres insisto en diverso grado porque también hay aparte la diferencia sexual y tienen factores de tipo social ideológico y de otro tipo me interesa subrayar este tercer aspecto la identidad masculina en todas sus versiones es decir las diversas maneras de ser hombres que conocemos en nuestros entornos masculinos se aprenden y por tanto se pueden cambiar es decir las identidades masculinas al igual que las femeninas están social históricamente construidas porque lo masculino y lo femenino son una construcción cultural y una construcción cultural sujeta a las injusticias de la cultura del patriarcado pero en la medida en que las identidades masculinas y femeninas están social históricamente construidas y son el efecto como decía Simón de Duarte de un aprendizaje cultural también pueden cambiarse y también pueden estar abiertas a las utopías del cambio y de la igualdad utopías del cambio y de la igualdad que son las que nos convocan hoy en torno a estas palabras veamos este ejemplo un ejemplo de una maquinilla de afeitar para hombres que muestra quizá de una manera un tanto simple pero yo creo que normalmente gráfica en que ser hoy un hombre es mucho más que ser un hombre de acuerdo al guión patriarcal a los hombres siempre nos han dicho cómo tenemos que ser hay que ser muy hombre dicen y es verdad hay que ser muy hombre para admitir que tienes miedo para nadar a contracorriente para tener a tu familia por delante de cualquier actitud hay que ser muy hombre para dar visibilidad a los que no la tienen para cambiar sin dejar de ser lo mismo hay que ser muy hombre para ser una reina hay que ser muy hombre para ser tú y lo mejor para el hombre uno de los interrogantes a los que les invitaba hace unos minutos era aquel que enunciaba ¿benefician a los hombres las formas tradicionales de la masculinidad? y sin duda si preguntamos a las mujeres la inmensa mayoría de ellas nos dirían que sí y también quizá algunos hombres avergonzados de algunos privilegios simbólicos y materiales que la sociedad en la que viven les ha otorgado por el solo hecho de haber nacido con un sexo masculino sin embargo y sin negar los innegables beneficios de la masculinidad tradicional en la inmensa mayoría de los hombres también podríamos hablar de los costes de la masculinidad antes de continuar me gustaría decir que es triste que los hombres cuando reflexionamos sobre nuestra identidad hablemos en términos de beneficios y de costes términos que parecen propios de la inversión económica antes que de la reflexión pero para entendernos podríamos hablar sin duda de los costes de la masculinidad tradicional hay costes penitenciarios miren en España más del 90% de la población encarcelada son hombres es una población masculina hay un gen ineludible que condena a los hombres a la delincuencia y por tanto a la cárcel hay en la biología de los hombres un genoma que explique la conducta delictiva de los hombres en mucha mayor medida que de las mujeres o esos delitos se cometen no solo por haber nacido con un sexo masculino sino por haber aprendido a ser hombres de determinadas maneras en determinados contextos que les han condenado pues a cometer una serie de actos que a la postra han sido la causa de su ingreso en prisión hay también costes educativos miren hoy en la inmensa mayoría de los países del mundo el fracaso escolar se conjuga en masculino hoy en España concluyen la educación básica más chicas que chicos acaban sus estudios de bachillerato más alumnas que alumnos y ya concluyen más sus estudios universitarios más estudiantes que los estudiantes el fracaso escolar de los chicos se explica por razones psicológicas o se explica porque quizá el modo en que han construido su masculinidad les enfrenta a las actitudes a los valores y a las normas que la escuela difunde sobre esto volveremos dentro de un momento otro de los costes significativos de la masculinidad tradicional son los costes sanitarios los costes en la salud de los hombres hoy la esperanza de vida es menor en los hombres que en las mujeres y no por razones biológicas no se dice a menudo que las mujeres son el sexo débil si fuera el sexo débil ¿por qué? viven más tiempo que los hombres la prematura muerte de los hombres la esperanza menor de vida en los hombres no se explica por razones biológicas sino por hábitos ligados a la masculinidad hábitos de descuido de la salud preventiva de maltrato del cuerpo de consumo de drogas de devoción por las conductas de riesgo de la incapacidad para prevenir enfermedades que las mujeres sin embargo si detectan a tiempo hablo de tumores por ejemplo ¿no? ¿cuántos hombres mueren por cáncer de próstata por no someterse a los controles habituales de prevención de este tipo de cáncer porque consideran que un hombre de verdad es un hombre fuerte y que no tiene por qué explorar ese tipo de tumores hablábamos hace un momento del fracaso masculino el fracaso académico el abandono escolar la objeción e insumisión ante lo que la escuela les ofrece y las agresiones físicas en los centros educativos son hoy mayoritariamente masculinos y eso no es por razones biológicas no es porque los chicos tengan un gen que les obligue tanto a abandonar la escuela como a mostrar un enorme desinterés por sus estudios como a acabar peleándose en el patio de recreo no tiene que ver con el modo en que han aprendido la mayoría de ellos al ser hombres y con los referentes simbólicos de la masculinidad que manejan y es que el modelo dominante de masculinidad es decir este modelo de masculinidad violenta homófoba misógina que otorga un valor excepcional al sexo al liderazgo a la competencia a la salud a la fuerza física todo lo que les aleje de los universos considerados femeninos ese modelo dominante de masculinidad sigue hoy inspirando las conductas de demasiados chicos que ven en el ejercicio violento del poder y en la objeción escolar una manera de afirmar una identidad masculina precaria y endeble frente a lo que consideran el orden femenino de la escuela sabemos que la cultura de la escuela es una cultura androcéntrica sin embargo a los ojos de adolescentes y jóvenes la cultura escolar está en manos de las mujeres la cultura de las maestras y también de los maestros sometido a la voluntad de las mujeres este espejismo sin embargo les distorsiona su mirada sobre las cosas y hace que tengan un escaso interés por lo que la escuela les ofrece al fin y al cabo la escuela al menos en teoría difunde una serie de valores que los modelos masculinidades perdón que los modelos dominantes de masculinidad rechazan la escuela difunde los valores de la paz de la cooperación de la solidaridad de la salud de la conservación del medioambiente de la igualdad estos valores tienen un escaso valor de cambio en los contextos donde la masculinidad crece y aprende a partir de modelos y de referentes simbólicos basados en la cultura del patriarcado en la medida en que estos valores educativos de la escuela contradicen los valores educativos de la masculinidad hegemónica son objeto de rechazo y les llevan a medida del fracaso académico a la insumisión escolar y al fracaso personal y social en sus vidas futuras otros costes de la masculinidad tradicional tenemos costes asociados a la violencia la violencia física es casi siempre masculina tanto a la hora de ejercerse la ejercen sobre todo los hombres como también a la hora de sufrirla a través de peleas de violaciones de guerras de asesinatos de ajustes de cuentas etcétera el trágico espectáculo de los homicidios esa lacra del terrorismo contra las mujeres que ejercen tantos hombres en el planeta no debe sin embargo esconder que estadísticamente ya sé que la estadística no es todo lo que importa pero también la roja luz la estadística nos dice que la inmensa mayoría de las víctimas de los hombres son otros hombres es evidente que en contextos de enfrentamiento diferentes del abuso físico y de la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres por tanto los hombres sufren los costes asociados a la violencia ejercida por otros hombres sin que ello deba invisibilizar ni ocultar insisto la tragedia de la violencia específica contra las mujeres esa violencia transversal y secular que no hay manera por ahora de restringir también hablaríamos de costes asociados a conductas de riesgo desde la conducción temeraria de los vehículos al consumo de alcohol y de drogas costes asociados también una sexualidad insatisfactoria basada en la cantidad y en la comparación o si me permiten la confianza basada en la frecuencia de los coitos y en el tamaño del pene y no en el libre encuentro y en la comunicación y la exploración de la sexualidad que no sea solo una exposición basada en la cantidad en la frecuencia y en la genitalidad también hay costes asociados a la ocultación de los afectos y de los sentimientos lo que conduce a muchos hombres a relaciones afectivas insatisfactorias a vivir su paternidad de una manera distanciada cuando no absolutamente indiferente y distante y sin duda al analfabetismo emocional y finalmente están los costes asociados a los mandatos tradicionales de la masculinidad la obsesión por el liderazgo por el éxito por la fuerza física por la competencia por el individualismo el espíritu bélico que anima la conducta masculina es con frecuencia causa de infelicidad y de muerte entre los hombres por eso es importante y entro ya en el tercer y último apartado de mi exposición coeducar sentimentalmente a los niños a los adolescentes y a los jóvenes en modelos de masculinidad equitativos en formas de ser hombres que les alejen de los moldes patriarcales de la violencia y que les acerquen al mundo de los sentimientos de los afectos y de la ética del cuidado que les acerquen a la construcción de vínculos afectivos de carácter democrático y equitativo con las mujeres y también entre los hombres que son los que pueden permitirles ser quizá menos hombres de verdad a la antigua usanza y más humanos veamos este ejemplo sé que ahora no lo entiendes pero abre bien tus orejitas si te vienen con que las niñas juegan a las cocinitas y los niños al fútbol tú mi caso y longas valemos exactamente lo mismo que cualquier hombre o mujer de este planeta lo mismito si no piensa en tu abuela a ver quién es el guapo que le dice que se merece un trato distinto después de haber trabajado como una javana toda su vida pero no tenemos que demostrar ninguna a nadie así que ya sabes la cabecita y la cabecita y la cabecita y la cabecita y esto tuve Fíjense en el interés de este comercial publicitario. En primer lugar porque es un comercial de productos de limpieza para el hogar, una gama de productos de un género publicitario que tradicionalmente se ha caracterizado por su tremendo sexismo, que asignaba tan solo a las mujeres las tareas del hogar y por tanto exigía a los hombres de cualquier responsabilidad doméstica en ese sentido. En segundo lugar, si se fijan, esta madre está hablando y diciendo lo que dice a su niño, no a su niña. Si han fijado, el niño se llama David y a David le dice que tiene que actuar en la vida utilizando como referente de autoridad la figura de su abuela. No la figura de un hombre prototípico, de un hombre colonial, de un hombre triunfador, de un hombre depredador, de un hombre que representa el éxito económico y social, sino la figura de su abuela. Por tanto, le está aportando referentes simbólicos de autoridad que no transitan por los territorios esquilmados del patriarcado, sino que abren las puertas a otra masculinidad posible y deseable. También la escena publicitaria, como verán, nos muestra a dos o tres varones desempeñando tareas en el hogar. Por tanto, aquí estamos hablando de la posibilidad de cambiar las maneras de ser hombres en nuestras sociedades a través de la coeducación sentimental de los niños, a través de otra educación sentimental de los adolescentes y de los jóvenes, que les muestren otros itinerarios por los que pueden transitar si quieren desarrollar una cultura masculina quizá menos prototípica, pero sin duda más humana. Por tanto, es importante impulsar desde las aulas, en todos los niveles educativos, la coeducación sentimental de los chicos, de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Porque educar a los chicos en la ética del cuidado, en la expresión de los sentimientos y de los adultos, educarles en otras maneras de amar, educarles en el aprendizaje de las tareas asociadas convencionalmente a las mujeres, en el aprecio de los saberes y de los estilos femeninos, y en la oposición radical e intolerante a cualquier tipo de violencia simbólica y física, constituye un camino obligado si deseamos construir una sociedad comprometida de verdad con la equidad y con la democracia entre mujeres y hombres. Yo creo que otra masculinidad no solo es deseable, sino que es posible. Ahí tienen un cartel de una campaña de la Junta de Galicia, de la Comunidad Autónoma de Galicia en España, titulada Podemos y Queremos. Nos muestra una serie de personajes, algunos muy conocidos, como el escritor Manuel Rivas, o el actor Luis Tosar y otros menos conocidos, realizando diversas tareas. Un abuelo con sus nietos, Luis Tosar está atrapeando el suelo, Manuel Rivas está pelando patatas, y el resto de los hombres están limpiando el hogar, fregando los trastes y haciendo el trío de hipotecas domésticas. Portando una campaña a favor de las responsabilidades compartidas. Y es que es urgente el cambio de los hombres. No basta con el cambio de las mujeres. No basta con que las mujeres escuchen la interpelación feminista a favor de la equidad entre los sexos. Es necesario que los hombres también estemos atentos a esa interpelación. ¿Y por qué? Porque como dice Ángel Scraby, la evolución del hombre es crucial para la transformación de la sociedad. Porque si el sujeto del patriarcado, no tanto el hombre como las maneras tradicionales de construir la masculinidad, no cambia, no cambia casi nada. Tenemos al lado una ilustración de la humorista argentina, Maitena, en la que dialogan dos mujeres y una le dice a la otra Las mujeres somos más expresivas, más comunicativas, más fáciles. ¿Viste? En cambio, con los hombres nunca sabes. Pues, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta cuando un tipo es feliz? Y la amiga le responde cuando grita gol. Y es que no es cierto que los hombres no lloran. Los hombres lloran a menudo cuando pierde su título de fútbol. Cuando el único escenario de manifestación de su sentimentalidad afectiva es un resultado deportivo, algo no funciona bien en la cabeza y en el corazón de demasiados hombres. Y no basta con la adecuación táctica a unos tiempos en los que la agenda política de la equidad forma parte del discurso de lo políticamente correcto. No basta con ser ayudadores en las tareas domésticas. Lo vamos a ver muy bien en este anuncio publicitario. Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas. Aparecerán y las ayudará. Haciendo lo que mejor saben hacer. Simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? Mira, no eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. Bien, por tanto, una vez dejamos la sonrisa irónica a la que este anuncio nos invita. Ayudar a los hombres a despojarse, a despojarnos del lastre de tantos siglos de masculinidad opresiva. Ya que encontremos otras maneras de estar en el mundo como hombres que nos alejen del ejercicio de los privilegios y del poder y de la violencia y nos acerquen al mundo de los afectos y de las emociones y a la ética del cuidado de las personas es hoy, en mi opinión, la tarea más urgente. Y en ese sentido, quienes tengan el valor de intentar otras maneras de ser hombres en nuestras sociedades deben saber que están saliendo de una jaula en la que han estado, en la que hemos estado, encerrados desde la más tierna infancia. Y debemos saber que en esa tarea liberadora, como señala la socióloga mexicana Lucero Jiménez Guzmán, los hombres tendremos que despojarnos de muchos de los mandatos que nos han llevado a ser muy hombres de verdad, pero muy poco humanos. Me gustaría que los hombres escucháramos de verdad la interpelación a la que nos invitan las mujeres, a la que nos invitan las madres, las hermanas, las compañeras, las colegas, las esposas, las amantes. ¿Por qué no escuchamos la interpelación que nos hacen para construir juntos y juntas los vínculos más equitativos y democráticos que prefiguren la equidad y la democracia más allá de las relaciones entre hombres y mujeres e impregnen, infecten la democracia y la equidad en las sociedades contemporáneas? Porque esta mirada sobre los vínculos entre mujeres y hombres no es sino el preludio de otra mirada más global, sobre la necesidad de construir sociedades equitativas y democráticas, donde los privilegios no tengan que ver con el hecho de nacer con un sexo o nacer en el segundo grupo social, por el hecho de tener una orientación sexual o de formar parte de una raza o una etnia, donde los privilegios no se conjuguen sino que se construyan las condiciones para vivir en sociedades democráticas, equitativas, igualitarias, en paz y en democracia. En ese sentido, la interpelación de las mujeres, la interpelación feminista a los hombres, insisto, no es sino el prefacio o el prólogo de interpelaciones más globales a construir otras sociedades y otros mundos posibles. Entonces, ojalá la evolución del hombre a lo largo del tiempo se pueda contar así, de la obsesión por el balón, por el deporte, ya al cuidado del ambiente, a la corresponsabilidad doméstica familiar y al cuidado de las personas vulnerables y, por tanto, a la implicación en la ética del cuidado de las criaturas. Nada más. Por mi parte, muchas gracias por su atención y, a partir de aquí, estaré encantado de atender a sus preguntas y de responder, si sé, a sus comentarios y opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Yo creo que muchas de sus palabras y de sus imágenes nos impactaron y nos impactaron por la cotidianeidad que ellas tienen en nuestras vidas. Invito a las personas, a los asistentes y participantes que nos puedan escribir en el chat preguntas o comentarios mientras nosotros iniciamos una conversación con todas las personas. De verdad, yo creo que nos impacta. Yo cuando anuncié su presentación dije que usted no le iba a abrir algunas ventanas para la reflexión. Y es indudable no detenernos a pensar en parte de lo que usted nos muestra, porque nos habla de lo que le acabo de plantear, la cotidianidad de estas escenas y de este lenguaje, porque a la larga lo que impacta es la fuerza del lenguaje, profesor, ¿no? Parece que volvemos al tema del poder de las palabras. Así es, así es. Coincido con lo que comentas. Es decir, no estamos hablando de un discurso académico, no estamos hablando de un discurso público, no estamos hablando de una retórica que puede encubrir la realidad. Estamos hablando de lo que usted denomina la cotidianeidad de la vida íntima y personal de tantas mujeres y de tantos hombres en nuestras sociedades. De ahí que convenga siempre recordar el lema de que lo personal es político y que, por tanto, no estamos hablando, como decía al final de mis palabras, de una mirada sobre el mundo que puede iluminar unas relaciones más equitativas entre hombres y mujeres, sino una mirada sobre el mundo que puede iluminar unas relaciones más equitativas entre hombres y mujeres, entre los hombres, entre las mujeres y en el son de nuestras sociedades. Porque, al fin y al cabo, el concepto de equidad hace referencia a la justicia. Fíjense que se ha utilizado mucho en este contexto la palabra igualdad para referirse a igualdad de derechos y deberes entre mujeres y hombres. Pero el término igualdad es un poco ambiguo desde el punto de vista semántico. ¿Y por qué? Porque si anunciamos la bondad del concepto de igualdad, la siguiente pregunta es ¿iguales a quién? Y ella aparece siempre como referencia a los hombres. El modelo masculino es el modelo universal y válido socialmente y, por tanto, con frecuencia asistimos al espectáculo de mujeres que, en su afán de emular a los hombres, acaban encarnando las conductas masculinas y comportándose como hombres. Con lo cual, para este viaje no hacen falta ninguna salforja. Por lo tanto, a mí me gusta más hablar de equidad, que hace referencia a justicia y a democracia. De una mayor democracia en los vínculos afectivos entre mujeres y hombres porque lo personal es político. Y luego usted hace referencia al lenguaje y ese aspecto es muy interesante. Yo he puesto, fíjense, ejemplos publicitarios y bastante recientes. Hubiera sido muy fácil acudir a un corpus publicitario de finales del siglo pasado donde el sexismo se manifiesta de una manera que hoy sería casi caricaturesca. No sería creíble. Pero esa era la publicidad que veíamos hace apenas dos décadas. Hoy la publicidad se ha inserto en buena medida en el discurso de lo políticamente correcto. Pero a mí me vale como ejemplo por una parte de lo que usted decía, de que nos muestran imágenes que no son verdaderas pero son verosímiles. Son creíbles. Yo creo que en estas respuestas de estos hombres reprochando a sus compañeras o esposas que no les hayan avisado de que hay que ayudar en la casa y otro tipo de cosas son absolutamente creíbles y seamos honrados. Todas las hemos vivido como protagonistas. Y ahora hablo en masculino de manera voluntaria. Pero es que además fíjese que es muy significativo porque el lenguaje publicitario ha sido desde que el mundo es mundo en publicidad una correa de transmisión del sexismo tremenda. Por eso decía que si nos asomamos a un corpus de anuncios comerciales de hace apenas dos o tres décadas nos espantarías del modo tan estereotipado en el que muestran a las mujeres obsesionadas por la limpieza del hogar, por la crianza de los hijos y por la belleza y a los hombres obsesionados con el éxito, con el fútbol, con el dinero, con la plata, etcétera. Esto está cambiando. No estoy diciendo ni mucho menos que la publicidad ya haya abandonado un sesgo sexista que sigue siendo muy perceptible en tantos y tantos anotos publicitarios. Pero si hoy la publicidad se ha escrito en el discurso políticamente correcto es porque ha entendido que se están produciendo cambios en el seno de la sociedad. Y esto me importa subrayarlo porque quizá quienes me han escuchado hasta ahora han podido deducir una imagen catastrófica de las cosas pensando que realmente los seres humanos y especialmente los hombres no tenemos remedio y que está todo por hacer. Y claro que queda un enorme camino por recorrer, pero yo creo que algunos trechos hemos caminado ya en algunas sociedades y en algunos contextos. Hay gente que tiene la tendencia a decir que estamos peor que nunca. Que nunca la simetría entre hombres y mujeres ha sido mayor porque ahí tenemos las estadísticas de los feminicidios y los datos del maltrato a las mujeres. Esta visión apocalíptica se puede entender desde la desesperación de las personas, pero no es cierta. Y el mejor ejemplo es no solamente que hoy hablamos de feminicidios, si antes no se hablaba de feminicidios, antes se hablaba de violencia doméstica, de un problema entre el esposo y la esposa, no era un tema que impregnara la agenda social y política, no era un asunto que apareciera en los medios de comunicación, no era objeto de tertulias ni de charlas académicas, pero es que por otra parte, si hoy la publicidad está de alguna manera recogiendo, con mejor o peor intención, no vamos a entrar ahí, el discurso político o el discurso público a favor de la equidad entre mujeres y hombres, es porque sabe que ya hay según qué tipo de conductas que no son defendibles en nuestras sociedades. Que las mujeres han cambiado enormemente en sus expectativas, en la conquista de su autoridad, de su dignidad, y que algunos hombres ya están intentando hacer cosas en ese sentido y ser solidarios del cambio de las mujeres. Y la publicidad, especialmente que se dirija a determinados segmentos sociales, a las clases medias, ilustradas, etcétera, etcétera, ya empieza a reflejar escenas de una cierta equidad, como las que hemos visto. Entonces, frente a la tentación, yo diría que entendible de pensar que no estamos avanzando nada, porque un día sí y otro también nos despertamos leyendo la noticia del asesinato de una mujer o siendo testigos en la distancia de conductas masculinas absolutamente reprobables. Sin embargo, cabe afirmar que, como consecuencia de la acción, del valor y de la tenacidad de tantas mujeres y algunos hombres, yo creo que sí se está avanzando a un ritmo más lento del que deseamos, de un modo que quizá nos desespere. Y el mejor espejo de ese cambio es la publicidad que hemos visto. Y por eso, claro, claro que, como usted dice, el lenguaje es un espejo diáfano que nos puede dar cuenta de cosas que están ocurriendo y que a veces quizá no observamos porque son cosas que se producen de una manera a veces sutil y encubierta. Así que ya el profesor nos comenta, Raquel, no solamente agradece su presentación muy interesante, sino que va a dar un ejemplo de la cotidianeidad de este lenguaje. Ella dice, un aspecto cotidiano que en mi certificado de título dice profesor y no profesora. Quizá todos nos vamos sintiendo identificados con esto de los ayudadores. ¿Cuántas veces a lo mejor nos han dicho te ayudo o nosotros hemos pedido ayuda diciendo me ayudas por favor y no recabamos en la importancia que tienen estas frases? Claro, claro. Ángaro dice que a veces le da un poco vergüenza ajena a lo violentista que se vuelve la más culinada hacia las mujeres, tratando casos de uso y feminicidio que se plantea. postula que una equidad que invoca a la justicia es lo que se necesita en la construcción de una sociedad con una balanza equilibrada. Todos somos iguales, somos seres humanos independientes del género. Y ahí se vincula mucho con una pregunta que hace Karen. Karen nos pregunta, ¿de qué forma usted recomendaría trabajar esta temática en educación? Porque ahí hay harto terreno para ese profesor. Muy bien. Efectivamente, volvemos al asunto del lenguaje. Hoy el lenguaje que denominamos inclusivo, el lenguaje equitativo, el lenguaje con perspectiva de género, el lenguaje sexista y utilizo diferentes expresiones con las que se denomina la voluntad de nombrar el mundo masculino y femenino, ha adquirido el estatuto del lenguaje políticamente correcto. Y vemos que, por ejemplo, el mundo de la clase política cada vez habla de diputados y diputadas, de senadores y senadoras. Y eso tiene bastante de espejismo discursivo y de barniz demagógico. Pero eso no menoscaba la importancia de nombrar el mundo masculino y femenino. Y fíjense que este es un debate que se presta a la caricatura. Siempre se puede poner un ejemplo léxico en el que resulte un poco violento la designación en femenino y masculino, por ejemplo, de una profesión. Pero más allá de esa tendencia a la caricatura, a la que no se resisten los más irredentos opositores al lenguaje equitativo, yo creo que hay que entender que las razones para un uso inclusivo del lenguaje, las razones que aconsejan intentar nombrar el mundo masculino y femenino, son solo razones de tipo ético. No hay que ser feminista para entender la racionalidad lingüística del uso del lenguaje inclusivo. Les explicaré por qué. Con frecuencia se afirma que hablar de los profesores y las profesoras, de los médicos y de las médicas, es una especie de desperdicio expresivo y que, por tanto, el principio sagrado de la economía del lenguaje nos invita a hacer el uso del masculino como genérico. Y antes de esto hay que decir varias cosas. En primer lugar, la economía puede ser un valor quizá en una comunicación coloquial, pero la economía en el uso del lenguaje y la tacañería expresiva y retórica son un principio, por ejemplo, del lenguaje. Al contrario, el desvelo verbal, sin límites, lo que caracteriza. Por otra parte, si la economía en el uso es esencial, pues hablaríamos y escribíamos siempre como se habla y escribe en los chats, en el mensaje de los teletramas, en los slóganes publicitarios. Por tanto, el lenguaje es un principio razonable según qué tipo de contextos comunicativos y según qué tipo de intenciones y destinatarios de la comunicación tengamos. Pero en otros contextos comunicativos y con otros destinatarios y destinatarias no es un valor en sí mismo. Por otra parte, la lengua española tiene muchas posibilidades para sortear la designación exclusiva del mundo en masculino. Es que no tengo por qué decir los profesores y las profesoras. Pues di el profesorado, di el magisterio, di quienes enseñan, di quienes investigan, que son fórmulas absolutamente correctas desde el punto de vista léxico y normativo y que son perfectamente inclusivas porque incluyen por igual a hombres y a mujeres. Por tanto, los argumentos a favor de un uso inclusivo de lenguaje son argumentos que vienen sin duda de una convicción ética de no ocultar a las mujeres en los territorios del discurso y, por tanto, de su derecho inalienable a habitar en el territorio de las palabras. Pero más allá de ese argumento de carácter ético, también hay argumentos de naturaleza lingüística. Y es que reflejamos mejor el uso a través del lenguaje cuando nombramos el mundo en masculino y femenino. Porque evitamos, por ejemplo, una actividad semántica o el malentendido. Pondré un ejemplo. Una profesora del nivel preescolar en España me contó hace tiempo que al acabar las clases y acabando ya la jornada de trabajo, pues invitó a sus alumnos a recoger los lápices, los cuadernos, los juguetes que estaban en el patio, en el piso del aula. Y he dicho bien a los alumnos. Dijo, niños, hay que recoger las cosas. Y las niñas se quedaron quietas. No se sintieron nombradas. Luego, no es verdad que de manera natural las mujeres acepten la designación del mundo masculino, sino lo que hay es una tradición cultural de naturaleza lingüística en la cual las mujeres han aceptado o no sentirse designadas como profesores, como maestros, como médicos. Y las cosas pueden cambiar. Al fin y al cabo, el lenguaje es de las personas que lo hablan. Tenemos que vindicar la naturaleza democrática del lenguaje. Hasta hace poco, el diccionario de la Rural Academia Española decía que médica era la mujer del médico. Y hoy la palabra médica designa a una mujer que ejerce la medicina. Estos cambios semánticos, estos cambios léxicos, los que ya se están dando, demuestran que el lenguaje no es inmutable y que todo lo que sea acercado a la realidad social y a la voluntad de los hablantes está bien. Bueno, evidentemente, si estamos en una conversación coloquial, en un restaurante, en la calle, seguramente vamos a usar el masculino como genérico por razones de comodidad expresiva, de automatismo y, por tanto, no debemos flagelarnos por ello. Pero sí, escribimos. Si estamos en una comunicación pública, por ejemplo, en el ámbito académico, no hay ninguna razón para hacer ese esfuerzo, para mostrar la voluntad de nombrar el mundo masculino y femenino, reconociendo así el derecho, no solo de los hombres, sino también de las mujeres, a habitar en el territorio de las palabras. Y con ello evitaremos el malentendido, la ambigüedad semántica y, seguramente, el reconocimiento de las mujeres que al fin se sienten designadas por las palabras, que es un derecho inalienable de los seres humanos. Por tanto, insisto en este apartado. Con respecto a la pregunta o al comentario de una compañera sobre qué es lo que se puede hacer desde la educación, esto sería muy largo porque se ha hecho mucho, hay muchísimas experiencias, muchísima investigación, muchísimos trabajos y muchísimas propuestas en este sentido. Yo diría que a finales del siglo pasado, en una buena parte de los sistemas educativos, tanto europeos como latinoamericanos, se pusieron en marcha programas de coeducación. A veces se les llamaba programas de educación inclusiva o programas de igualdad a favor de las mujeres y de los hombres. En España se donaba el concepto de coeducación. Para hacer referencia no solamente a la escuela mixta, a la escuela en la que conviven los niños y las niñas, los alumnos y las alumnas, las mismas aulas durante los mismos tiempos y espacios, sino a una escuela que hace un esfuerzo importante por fomentar la equidad entre los sexos y por visibilizar las aportaciones de las mujeres a la historia de la humanidad. De manera que los currículos escolares, los contenidos obligatorios de enseñanza y aprendizaje, no sean los dictados por una cultura androcéntrica que ha otorgado valor a las aportaciones de los hombres y ha ocultado e invisibilizado con frecuencia la aportación de las mujeres. Y esto significa sacar a la luz la aportación de tantas escritoras, de tantas poetas, de tantas científicas, de tantas tecnólogas, de tantas políticas que han estado ocultadas por la historia oficial escrita por los hombres y que merecen la pena ser referentes simbólicos no solamente de las niñas y de las adolescentes, sino también, por qué no, de los niños y de los adolescentes. Se ha hecho un importante esfuerzo en el asunto del lenguaje, de manera que cuando yo empezaba mis clases hace algún tiempo en un instituto de educación secundaria en España, yo iba a ver al jefe de estudios y al director porque así lo ponía el rótulo del despacho donde este directivo estaba y con frecuencia abría la puerta y el director o el jefe de estudios era una directora o una jefa de estudios. Hoy no, hoy ponen dirección o jefatura de estudios, que es absolutamente correcto, desde el punto de vista lingüístico y que no genera ningún tipo de sorpresa ni de malentendido con respecto al sexo de la persona que va a estar detrás de la puerta. Ha habido muchísimas experiencias, ha habido intentos también, por ejemplo, de mostrar a través de la educación referentes simbólicos que sean de autoridad para las niñas y de referencia para los niños que exploran otras formas de construir su identidad masculina y evidentemente todo esto ha llevado también a crear otros estilos de relación en el aula, más afectivos, más democráticos, donde la educación, como dice George Steiner, no sea sino la crónica de un amor desinteresado y donde esa visión instructiva, autoritaria, asimétrica y jerárquica deje paso a unas relaciones de mayor equidad entre el profesorado y el alumnado, sabiendo en cualquier caso que en un aula siempre relaciones de poder y que un profesor o una profesora nunca es un colega de sus alumnos y de sus alumnas, pero eso no debe impedir que los vínculos, pedagogicos, sean vínculos basados en la equidad y en el afecto. Bueno, hay muchísimos trabajos, hay muchísima bibliografía sobre cómo construir a través de la educación las actitudes y los valores que permitan darle la oportunidad a la gente al menos de que piense el mundo de otra manera y de que se construyan como mujeres y como hombres de otras maneras. Mujeres que no se construyen desde la sumisión ni desde la resignación y hombres que no se construyan desde la violencia o desde el dominio. En la idea de que de esa manera podemos, insisto, construir desde la escuela vínculos afectivos entre mujeres y hombres más democráticos y equitativos y quizá, y a partir de ahí, vínculos afectivos y democráticos en nuestras sociedades. El problema que hay es que la educación tiene poder, pero no es todo el poder. Es decir, educa a la tribu y esos niños y niñas que salen de las auras y que salen de una escuela donde las maestras y los maestros tienen claros estos planteamientos y trabajan en esta dirección, luego van a su barrio, a su comuna, a su familia, a su grupo social, a su televisión y a su internet. Y ahí las cosas que pasan casi nunca tienen que ver con las cosas que se enseñan en la escuela. Y este es un dilema y un abismo que en algún momento habrá que evitar porque realmente eso genera una enorme insatisfacción, una enorme frustración, un enorme desencanto entre los docentes y entre las docentes que realmente están muy comprometidos y comprometidas con esta visión. Efectivamente, el profesor, el chat de Paz nos dice que esta charla es un ejemplo de cómo podemos seguir avanzando para lograr el derecho de igualdad en los seres humanos y nos desificarnos como género. Tengo la sensación de que usted ya abordó la pregunta de Carmen. Preguntaba si, a partir de su vasta experiencia, ¿qué relación hay entre el lenguaje verbal y el escrito y la equidad de género? Que creo que ya lo abordó y qué opina frente al tema del uso del lenguaje inclusivo. También creo que ha causado esto. No sé si quiere ampliar en algo, pero me parece que ya lo abordó. No, yo creo, bueno, es que no quisiera detenerme otra vez en ese aspecto que es un aspecto que ha sido muy investigado, es decir, por la sociolingüística, por los estudios del discurso y desde luego por los lingüistas y las lingüistas que nos hemos dedicado algún tiempo a explorar otras formas de decir y otras formas de nombrarnos que sean correctas desde el punto de vista de la normativa lingüística, pero que sean inclusivas con todas las ventajas tanto éticas como léxico-semánticas de designar el mundo no solo con justicia sino también con precisión. Y en ese sentido es evidente que hay formas del decir que tienen esa voluntad inclusiva y que son más opinables desde el punto de vista lingüístico. Es decir, todos conocemos como en el mundo feminista, en el mundo de las vindicaciones de los derechos de las mujeres hay colectivos que defienden, por ejemplo, el uso de la roa en vez de los morfemas o ya masculino y femenino o el uso de la X o el uso del fonema E en vez de la O todas las personas en vez de todas las personas o ponemos todas las personas estudiando todas las vocales por una X o a veces poniendo en vez de la O de la O una arroba. Yo creo que estas soluciones expresivas que vemos en fanzines en panfletos en proclamas en muros en escritos incluso académicos de tipo vindicativo tienen una significación simbólica inmediable. Y yo no me rasgo las vestiduras porque se manifiesten de esa manera. Yo creo que es una transgresión de la norma lingüística de una enorme violencia que no es en un espejo diáfano de las otras violencias esas sí mucho más crueles e injustas que sufren tantas mujeres en nuestras sociedades. Y entiendo que tiene esa dimensión simbólica ese tipo de uso. Lo que pasa es que es un uso que no solamente no es correcto desde el vista normativo sino que a veces genera dificultades. Pongo por ejemplo cómo en el lenguaje oral cuando conversamos pronunciamos la X que sustituían las formas vocálicos o cómo pronunciamos la arroba. Luego, ¿por qué confundimos a menudo el género gramatical con el género digamos cultural o sexual? ¿Por qué decimos todas las personas cuando todas las personas son una expresión que incluyen distintamente hombres y mujeres y además gramaticalmente es femenina? Es decir, que incluso hay soluciones que son como un retroceso al léxico femenino en el lenguaje del español. Yo entiendo perfectamente que se usen y no condenaré nunca ese uso porque me parece que tiene un valor de testimonio simbólico pero creo que según qué ámbitos más formales como el ámbito académico podemos hacer un uso inclusivo del lenguaje que nos permita nombrar el mundo en masculino y en femenino sin transgredir la normativa lingüística porque la lengua nos da muchas soluciones para conseguirlo y por otra parte cuando conversamos algunas de esas soluciones son imposibles porque yo no puedo pronunciar en vez de las vocales X ni puedo pronunciar arrobas y por tanto puede tener valor para un escrito en un panfleto feminista pero no tiene valor para la comunicación diaria. Y finalmente me parece muy importante y vuelvo al argumento falaz de la economía del lenguaje de la defensa de la economía del lenguaje como argumento indiscutible contra el uso inclusivo del lenguaje a mí lo que me parece preocupante es lo siguiente es decir ¿cuánta gente se niega a dedicar un solo segundo a intentar explorar formas de decir que sean inclusivas y que son gramaticalmente correctas y cómo sin embargo pueden dedicar bastante tiempo a elegir el entrelineado el tipo de letra si esta expresión la pongo en cursiva o entre comillas y si título pongo un cuerpo 30 o 36 y claro aquí lo que está ocurriendo es que por la boca muere el pez como dice el refrán es decir cuando escribimos planificamos y corregimos borradores por tanto yo puedo entender que haya gente que diga mira es que en el uso oral espontáneo es muy difícil hacer lo que tú me invitas a hacer lo entiendo perfectamente incluso en un uso formal como el que yo estoy haciendo yo no estoy hablando ahora como hablo habitualmente cuando como con mi familia o cuando hablo con mis hijos estoy haciendo un uso formal de la lengua que es el que se corresponde a un contexto académico como este incluso en un uso formal de la lengua en la medida en que es relativamente improvisado entiendo que alguna gente tenga dificultades pero cuando escribimos no hay ningún argumento que justifique que no hagamos lo que yo invito a hacer salvo que no queramos hacerlo porque insisto podemos corregir los textos podemos tener en cuenta no solamente se han de ir en cursivo entre comillas se han de ir en cuerpo 12 o 14 sino que cuando digo los profesores pues quizá puedo decir quienes enseñan o puedo decir el profesorado o puedo decir quienes nos dedicamos a la enseñanza y además llegado un momento terminado tampoco pasa nada si a veces usamos el masculino como genérico pero en el contexto de un texto escrito y de una escritura que sí muestra esa voluntad de nombrar por igual a mujeres y a hombres porque de esa manera no solamente somos más equitativos y más respetuosos tanto con los hombres como con las mujeres sino que además somos más precisos para mí este es un aspecto de la competencia comunicativa de las personas sí sí es una otra pregunta si es algo que profesores del lenguaje puedan hacer también no solamente en torno a las palabras y a la cosa más normativa y gramatical sino en términos del análisis de texto y el análisis de este tipo de texto que usted nos ha mostrado y de cómo en su cotidianeidad nos invaden con estereotipos específicos que a la larga terminan prorrogando siempre un tipo de cultura y algo de lo que acá nos hablan de un lenguaje nos hablan de cómo se normaliza un lenguaje que fomenta el patriarcado que es un poco lo que estamos viendo y quizá hay una oportunidad más directa de los profesores en torno al análisis de texto ¿no? Sí sin duda sin duda el análisis textual es un escenario en el que podemos incluir entre otras perspectivas de análisis esta no digo solo esta también estoy en contra de algunas actitudes un poco obsesivas que son incapaces de ver otras manifestaciones de la conducta textual que no tengan que ver con estos aspectos pero ciertamente ese aspecto me parece muy irrelevante ¿no? o por ejemplo cuando analizamos la literatura ¿por qué no podemos analizar la misoginia que se observa en la literatura? es decir no solamente hablar de la literatura invisible escrita por las mujeres por mujeres que a menudo escribieron obras que firmaron sus esposos o que firmaron sus obras con nombres de varón para ser publicadas sino la misoginia que se manifiesta especialmente en la literatura clásica porque es un espejo de sociedades tremendamente patriarcales ¿no? como las sociedades medievales la sociedad barroca la sociedad decimonónica y hasta hoy sin duda pero en alguna medida sí y por tanto cuando enseñamos literatura ¿por qué no organizamos los contenidos literarios en torno a tópicos o a constelaciones que permitan analizar un caudal de textos que comparten determinadas significaciones en este sentido pues la misoginia el modo en que la literatura refleja la subordinación de las mujeres el predominio masculino la visión estereotipada de lo que es una mujer y de lo que es un hombre puede ser también una manera de pronunciar en análisis de unos textos que dan cuenta de una cultura porque los textos no son textos sin su contexto y el contexto de esos textos es el que era ¿no? y el que en buena medida es ¿no? en ese sentido hay experiencias muy interesantes por ejemplo se ha trabajado mucho los mitos del amor romántico ¿no? como mitos que pueden resultar sentimentalmente muy emotivos pero que son a menudo una trampa para las mujeres ¿no? y bueno ahí hay muchísimas muchísimos aspectos el trabajo con titulares de la prensa la selección léxica en la información el trabajo con los textos publicitarios es un aspecto en el que yo trabajé muchísimo como profesor de secundaria ¿no? para plantear cómo los textos publicitarios no hablan de objetos no hablan de productos hablan de sujetos es decir es evidente que la significación de un anuncio no se agota en lo que dice sobre el objeto sino en el mundo que reconstruye a partir del objeto y en las versiones y visiones de la realidad que ofrece y en esas versiones y versiones de la realidad hay sujetos masculinos y sujetos femeninos encarnando conductas y actitudes que a menudo no son democráticas y que orientan a las mujeres al desempeño de las tareas domésticas o a la exhibición de una belleza toda prueba para tener valor en el mercado de la seducción masculina y a los hombres les otorga pues el liderazgo la competitividad el barro físico la salud y la fuerza ¿no? Entonces bueno pues son escenarios del discurso que permiten un análisis de los textos que desvele entre otras cosas estas manifestaciones del discurso en la que los textos nos hablan de contextos profundamente desiguales e injustos Bueno una última pregunta en la que me quiero detener también dicen si dentro de esta normalización de los lenguajes asociados al patriarcado ¿usted cree que se debería diseñar un currículum pedagógico algo que explícitamente no fomentara este patriarcado o que quizás fuera más cuidadoso con este gran tema de la igualdad y las diferencias? Sí hay múltiples investigaciones y estudios que demuestran que la escuela en la que nos hemos educado y en la que trabajamos es una escuela androcéntrica donde aún hoy en estos tiempos en que la igualdad forma parte del discurso de lo políticamente correcto y donde la agenda política incluso de los partidos conservadores defienden al menos retóricamente el valor de la igualdad entre hombres y mujeres aún hoy la escuela es una escuela androcéntrica que de manera sutil y a veces bastante obvia pues sigue poniendo de relieve el valor superior del ordenamiento cultural de los hombres entonces claro que un planteamiento de este tipo invita a construir otra escuela otra escuela coeducativa otra escuela que ponga en primer plano de la educación de los niños y de las niñas la equidad en los vínculos afectivos íntimos y sociales entre niños y niñas entre mujeres y hombres en ese sentido en España se han hecho algunas innovaciones importantes por ejemplo ha habido materias de carácter optativo que se titulaban por ejemplo papeles sociales de hombres y de mujeres igualdad de género etcétera etcétera materias optativas no troncales no obligatorias dentro de las materias optativas de libre elección que tenían los alumnos adolescentes y jóvenes podían casi nunca lo hacían hay que decirlo especialmente los chicos podían elegir esta optativa en vez de elegir otra que fuera astronomía o cálculo de probabilidades por otra parte están las profesoras y los profesores que han entendido este planteamiento intentan adecuar sus planeamientos curriculares sus programaciones de aula el currículo de aula que ponen en práctica de lunes a viernes a estos planteamientos y eso se refiere por ejemplo en su conducta verbal en la medida en que manifiestan ante las orejas de sus alumnos y alumnas esa voluntad de nombrarlas indistintamente sin distinción del género o pues el valor que atribuye pues a aportaciones femeninas a la historia de la cultura de la literatura o de la ciencia en la medida en que visibiliza como referentes de autoridad en el campo de la literatura o en el campo de la tecnología o en el campo de la ciencia a mujeres pues es evidente que hay ahí una voluntad de poner en valor y de subrayar que la humanidad se ha construido entre los hombres y las mujeres y no es solo una construcción masculina y también por ejemplo en el campo de la educación física haciendo que los deportes sean compartidos que no haya deportes masculinos ni deportes femeninos cuidando por ejemplo que en el recreo en los espacios de ocio que hay dentro de la ley escolar en los patios de los colegios y de las escuelas no haya una usurpación del espacio público de ese patio por parte de los chicos para jugar al fútbol invitándose las chicas a conversar en las esquinas cuidando por tanto que el uso del espacio y de las actividades en esos espacios de ocio del recreo escolar pues sean espacios compartidos ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo ¿no? Muchas maneras de hacerlo ¿no? Y evidentemente se está haciendo la pregunta es ¿está cambiando radicalmente la escuela en este sentido? En mi opinión no O sea estamos haciendo cosas esta sensibilidad existe los alumnos y las alumnas en algún momento de su escolaridad tienen la fortuna aunque para ellos a veces es como una desgracia ¿no? De que haya una profesora o un profesor casi siempre es una profesora que les haga este tipo de planteamientos que les invite a este tipo de reflexión que corrija determinadas actitudes que gozan de cierta tolerancia escolar y que son intolerables y entonces digamos que tienen la oportunidad en alguna ocasión o en algunas ocasiones de asomarse a esta mirada pero yo creo que el conservadurismo pedagógico es muy fuerte y que en ese sentido si asistimos a que quizá en algún momento alguien hace algo y el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer o el 25 de noviembre se condenan los malos tratos o de repente hay un escándalo en Chile por que hay un psicópata que ha asesinado a 5 o 6 mujeres y eso puede formar parte de un debate escolar en la clase de lengua sin dudas hacen cosas pero hoy por hoy yo creo que los currículos no pasan de la creación de intenciones a los hechos quiero decir enuncian los objetivos la urgencia de construir desde la escuela una sociedad más equitativa en la que los vínculos entre mujeres y hombres sean vínculos de equidad y democracia pero luego cuando pasamos a la selección de los contenidos ahí vemos con frecuencia los currículos de siempre por lo tanto no basta con enunciar intenciones equitativas en el prólogo de las políticas educativas hay que impregnar eso en la selección de los contenidos obligatorios de manera que estos contenidos sean contenidos obligatorios como lo han sido los otros hay que trabajar en la formación inicial y continua del profesorado para que quienes van a dar en el futuro a clases y para quienes ya están enseñando encuentren otra manera de mirar estas cosas hay que otorgar valor a este enfoque y hay que entender que la escuela no solo instruye en el saber de las disciplinas la escuela intenta construir una ciudadanía libre pacífica tolerante equitativa solidaria y esta educación en el sentido más amplio de la expresión no puede ignorar esta perspectiva porque yo creo que es una perspectiva de fondo una perspectiva transversal y por tanto es necesario no solo enunciar esa intención en los objetivos educativos de cada etapa sino impregnar la selección de contenidos de cada disciplina de cada materia y de cada asignatura de manera que esa intención se traduzca en actividades en contenidos en objetos de aprendizaje que pongan el eje en esta mirada y que además no sea algo aislado que se hace un año porque hay un profesor que quiere hacer o no que sea algo que impregne desde el primer año de preescolar hasta el último año de la universidad de manera que en toda la escolarización de una persona en Chile o en España esa persona haya estado sometida a un conjunto de orientaciones que le inviten una mirada más equitativa y donde no pueda decir que el único aprendizaje que ha tenido de su identidad masculina o femenina sea el aprendizaje patriarcal el aprendizaje de la dominación masculina y de la sumisión femenina no se puede acreditar que la escuela ha hecho un importante esfuerzo colegiado cooperativo y continuo en el tiempo para ofrecer esta otra mirada y yo creo que las cosas van por ahí deben ir por ahí aunque no van de manera suficiente el resumen es que progresamos algo en este afán pero necesitamos mejorar unas hipotecas de tantos siglos y tan profundamente ancladas en el imaginario masculino y femenino que es muy difícil hacerlo a solas y hacerlo solo desde la escuela la conciencia de esa dificultad no debe abandonar la voluntad es decir la conciencia de que luchamos contra gigantes y no contra molinos de vientos no debe hacer que abandonemos la lucha sino que sepamos que estamos luchando contra gigantes y que los gigantes nos van a tumbar de vez en cuando pero nos vamos a levantar y vamos a seguir en la brega Profesor muchas gracias nos dice su reflexión en el chat para la educación general y para la vida y le dan las gracias por ello y indudablemente hay este tipo de preguntas retóricas de que cuantas generaciones debieran pasar para que este discurso igualitario sea efectivo real y bueno una pregunta a la que no tendremos respuesta en realidad y que depende mucho también de que asumamos la escuela no solamente en lo que son las asignaturas y en la labor de la clase sino que la escuela en tanto vida en tanto espacio de socialización y como ese lenguaje estudiando también lo vamos traspasando en todo lo que es el discurso de todos los agentes dentro de una institución educativa ha dejado con muchas tareas ha dejado con tareas a los estudiantes a quienes se están formando como profesores ha dejado con tareas de reflexión profunda a quienes estamos en la formación inicial docente con una súper gran tarea a quienes ya son profesores en ejercicio y están haciendo la escuela haciendo la vida de la escuela y participando de un lenguaje que hace esta realidad que termina siendo la realidad nos preocupamos más de la forma que del fondo nos preocupamos de esta equio de esta roba a veces olvidando que en el fondo tenemos un tremendo tema que abordar y que va más allá de la normativa como usted plantea le agradecemos mucho profesor porque usted hoy día abre una tremenda ventana que nos invita a reflexionar en torno a este frágil límite que existe entre esta triada que usted planteó de la diferencia como llega la desigualdad y como de la desigualdad vamos a la violencia también nos hace cuestionarnos fuertemente en torno al importante papel que tenemos como profesores respecto a la perpetuación de los estereotipos ¿verdad? pero también nos hace darnos cuenta de que tenemos una gran oportunidad de desarrollar en nuestros estudiantes de todas las edades desde el preescolar hasta el universitario hasta el profesor que se capacita hasta aquellos que participamos de este tipo de instancias en que podemos desarrollar este pensamiento crítico que permita que a la larga no nos subyuguemos a la fuerza de los mensajes de la comunicación de la masa que no seamos otros más ayudadores u otras más que pedimos ayuda y que le demos fuerza a este cambio que a lo mejor se va a demorar generaciones pero se va a lograr se va a llegar usted mismo hablaba de este ejemplo de las puertas de los despachos o de los ciclos que ahora sí aceptan los femeninos yo me quedo con dos grandes ideas esta idea de la importancia de la fuerza de las palabras y del importante rol docente que está en la coeducación emocional de todos y de todas y me refiero no solamente de los estudiantes de los profesores de los cuerpos directivos y de las instituciones en general profesor le dejo unos minutitos súper agradecida le dejo un momento para que pueda despedirse del auditorio y de los participantes sí bueno es usted muy amable con sus palabras bueno simplemente volver al inicio de mis palabras estoy enormemente feliz porque es para mí un inmenso placer estar con ustedes hoy compartir ideas bendita tecnología que nos permite con todas sus dificultades y distancias virtuales compartir palabras y quizá ilusiones y proyectos pero ojalá tengamos en un futuro cercano sin pandemias por medio de la posibilidad de volver a encontrarnos porque nada sustituye a la educación presencial nada sustituye a las miradas al tacto al sabor al olor a los sentidos de la escuela ese espacio que son las aulas y los centros escolares y también esos espacios que nos permite a las personas que trabajamos en educación pues intercambiar experiencias compartir ilusiones y por tanto seguir teniendo pues la esperanza en que otro mundo es posible que otro mundo es deseable que la educación no solo tiene una función adiestradora adoctrinadora o instructiva sino que al contrario aparte de la instrucción pues existe la posibilidad de una educación como decía Freire pues nos permite imaginar otros mundos ¿no? Al fin y al cabo como decía Paulo Freire no solo enseñamos lo que sabemos sino también y sobre todo lo que somos ¿no? Entonces en ese sentido es muy importante seguir creyendo en el valor de la educación en el valor de las palabras en la educación en que la educación tiene un cierto poder aunque no tenga todo el poder y que la educación tiene que ser una oportunidad para la inmensa veridad de la gente un escenario en el que sea posible imaginar otros mundos ofrecer otras oportunidades y crear otros vínculos de los que se encuentran lamentablemente fuera de los muros escolares por eso yo nunca he perdido la pasión por la educación la pasión por enseñar la pasión por aprender y espero que nadie en este largo y difícil aprendizaje pierda esa pasión ¿no? porque sin pasión y sin compromiso no tiene sentido estar en el mundo de la educación y animo por tanto pese a que a veces no son buenos tiempos para la esperanza ni para las utopías animo a quienes me escuchan y especialmente a quienes se dediquen a la educación a seguir en ese afán tejiendo complicidades tejiendo redes de colaboración y de cooperación teniendo siempre siempre la ilusión de que podemos contribuir en alguna medida a construir sociedades más equitativas y democráticas Muchas gracias por su conferencia por sus palabras y por darnos este empuje porque efectivamente en eso estamos nosotros creemos en la educación nos apasiona enseñar y creemos que una mejor manera de potenciar el rol docente y de mejorar la educación y por tanto los aprendizajes es crear estas instancias de reflexión en las que hemos estado en estas testes le agradecemos mucho y de esta manera despedimos entonces este primer ciclo de desafíos de la educación presente y futuro agradeciendo la presencia y participación tanto de los expositores como de los resistentes a cada una de estas jornadas esperamos entonces reencontrarnos en un año más con la segunda versión de este ciclo de desafíos de la educación presente y futuro muchas gracias a todos y hasta pronto esperamos vernos en un año más en un año más de la educación Gracias por ver el video